Cobarde, que ganas de dañarme y mentirme cada noche Muchas veces yo te perdoné, pero ya basta de vivir con tus engaños Puedes ya volver con tus amantes, con esas las que a ti te hacen muy bien Ya no puedo creer tanta mentira, llorabas que me amabas a mis pies Y ahora quieres que yo te perdoné, ahora ya es muy tarde, no lo ves Porque contigo no soy nada, nada, no eras más que una mentira, nada, nada Un imbécil que buscaba nada, nada, solo eras un tonto que mentía, que reía Un ladrón de porquería y no eres nada, nada, no eras más que una mentira, nada, nada Un imbécil que buscaba nada, nada, solo eras un tonto que mentía, que reía Un ladrón de porquería y no eres nada, 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 llamabas a mis pies y ahora quieres que yo te perdone, ahora ya es muy tarde, no lo ves porque contigo no soy nada, nada, no eras más que una mentira, nada, nada, un imbécil que buscaba nada, nada, solo eras un tonto que mentía, que reía, un ladrón de porquería y no eres nada, 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 porque contigo no soy nada, nada, no eras más que una mentira, nada, nada, un imbécil que buscaba nada, nada, solo eras un tonto que mentía, que reía, un ladrón de porquería y no eres nada. ¡Gracias!